hola qué tal amigos de youtube espero que esté muy bien y bueno estos días han salido muchísimas aplicaciones de pago aplicaciones premium totalmente gratis para cualquier teléfono android directamente gratis desde la play store así que primero que todo no sé cómo se va a llamar este vídeo si 20 30 o 40 aplicaciones gratis que están bueno te paga que están gratis por tiempo limitado así que te invito a que aquí abajito vayas al post donde van a estar todas 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 las aplicaciones que vaya encontrando para que las puedas instalar y muchísimas buenas me gustaron seis más que todo que son los que tengo por aquí y vamos a ver porque eran aplicaciones que valen plática o que no valen aún y que están gratis y la verdad son interesantes seguro que te van a encantar así que ve dejando tu like mira el vídeo completo y lo que se des aquí abajito en las impone descargar las aplicaciones para que puedas entrar y las descargues todas la primera de ellas es geekbench 4 pro es una aplicación que he usado mucho y que usamos muchos la mayoría youtubers para hacer test y speed test de velocidad de dispositivos es una aplicación que bueno nos da primeramente toda la información del dispositivo tanto la cpu tanto la información de cómputo de batería y demás pero sirve para hacer los test aquí por el run cpu tech los benchmark los podemos hacer es una de las aplicaciones más fiables aún más que antutu y bueno la verdad es una pasada que podemos por ejemplo hacer un speed test es sólo de la parte de un núcleo aquí podemos hacer de varios acá tenemos toda la información del sistema por acá tenemos historias y ahora tienen más posibilidades que la versión gratuita yo estoy aquí mi one plus 5 y también sirve mucho para los casos en los que la gente va a comprar un teléfono o vender para que no te metan ahí el fake o te vendan la moto como decimos por acá y entonces puedes saber pues perfectamente qué es lo que tiene tú ese móvil que vas a adquirir esta aplicación vale 11 euros 10.99 acá en españa la segunda aplicación es esta que se llama anti robo seguridad que podemos configurar desde por acá estamos en la versión pro y puede hacer muchísimas más cosas que la gratuita esta aplicación lo que hace es primero que todo tiene varios módulos la primera de charger es que cuando está cargando el dispositivo detecta si alguien desconecta el cable y empieza a pitar súper duro y deja de pitar hasta que le metas un pin de seguridad obviamente eso sirve pues cuando dejamos el teléfono cargando en algún sitio público cuando por ejemplo estamos en la escuela es súper súper útil la verdad es una reglaza el apartado detective pues cuando la batería está baja un cambio de sin y demás te detectan la localización todos a una aplicación antirrobo pero total luego los modos sms son los que están por acá que cuando detecta también algún robo pines introducidos y demás aquí tú tienes comandos que es lo que haces en este caso por ejemplo le das acá a probar cuando detecta que alguien ha entrado a burlar o que hay un algo de robo entonces el smartphone directamente envía lo que sería a nuestro correo que hayamos puesto envía como en este caso que me acabo de enviar envía una foto un selfie que lo proveen de antirrobo todas entonces ustedes ahorita la van a ver por allí tiene muchísimas de log de batería si van a ser un borrado de caché o sea son puros códigos que tú puedes ir probando también estando lejos del dispositivo puedes ir enviando los comandos y bueno es una pasada total seguramente estás preguntando por esa notificación que me acabo de llegar por acá y es esta aplicación que está acá se llama en de ng esta que está por acá podemos configurar muchísimas cosas pero vamos a entrar básicamente a lo elegante por ejemplo acá me llegó la notificación hay un colorcito acá y pone 11 y esto es un centro de notificaciones súper chévere donde podemos incluso responder desde acá podemos ir eliminando la notificación reemplaza obviamente la de arriba porque como pueden ver aquí no hay nada pero la verdad a mí me gusta muchísimo me parece súper entretenido además pues podemos personalizar cada una de ellas podemos acá acceder directamente para la partida de música que tenemos por acá eliminar todo se puede configurar y es una pasada porque llegan pues entre una bombita por acá las notificaciones y nada es súper súper útil aquí igualmente podemos responder no llegan todas o también podemos pues cerrar por acá o directamente acá la siguiente presión se llama runtastic squats produce una aplicación yo no es que la use porque prácticamente no me gusta mucho pues usar ese tipo de aplicaciones es de la familia runtastic la aplicación de paca que cuesta dinero y que seguramente a muchos les gustaría tener siempre pues simplemente en esta versión las squats para poder hacer ejercitar unas sentadillas de y ponértelas bien grandes y bueno aquí la tienes para que hagas tu entrenamiento con estadísticas tu apartado principal iniciando sesión para poder tener tu control y un monitoreo total y es una aplicación bueno que están por hoy si la quieres descargar pues ahí la tienes también así que corre la siguiente aplicación se llama batería en esta aplicación lo que vamos a tener es acá una barrita para ver toda la cantidad de batería que nos queda al igual que la batería usada acá tenemos configuraciones como poner la parte de arriba apartado inferior rellenar por ejemplo izquierda centro o derecha podemos ponerlo acá por poner el grosor la parte de la transparencia y aquí configuraciones de color si queremos acá agrandar o más pequeñito y aquí le damos a barra completa por ejemplo en este caso y ya podemos ver pues el espacio libre que en este caso es el amarillo y el espacio que nos queda en la batería al igual pues si la ponemos pequeñita por ejemplo acá entonces estando en cualquier parte cualquier aplicación pues vamos a tener ahí la información de la batería que pues está útil y está elegante se puede por acá configurar como la animación al cargar con está cargando a según animación y la última es esta que se llama red platín me llamó la atención porque parece como estilo hay dos manos tenemos pues acá es un y compact muy chévere muy curioso tiene muchísimo me sorprendió porque yo tengo muchas aplicaciones y la verdad es que tiene demasiadas acá pues funcionan con la mayoría de launchers vamos a aplicarlo acá con el nueva para que ustedes vean cómo cambia prácticamente pues casi todas las aplicaciones como pueden ver por ejemplo acá whatsapp youtube es un estilo curioso quise mostrarlo porque es un estilo raro es el típico y compact y las que no están pues se les ponen un cuadrito pero bueno la gracias que las configuras por la que están como por ejemplo yo acá que sólo tendría que cambiar la de imagen bank pero va genial la verdad muy chévere pero amigos eso ha sido todo por este pequeño vídeo ya sabes que todas están estas seis estaban aquí abajito y también todas las demás porque muchísimas así que corre a descargarlas deja tu me gusta si te gustó suscríbete al canal nos vemos en otro vídeo chao